A ver, las niñas no tienen por qué estar embarazadas, ni por qué ser madres. Las niñas son niños, son adolescentes y es una etapa importante de la vida. Vimos en el reportaje, sus cuerpos no están preparados para dar a luz. Y psicológica y emocionalmente tampoco están preparadas para atender la enorme responsabilidad que tienen entre manos. Y sobre todo que casi todas no tienen una pareja formalmente establecida, ni un compromiso formal. Entonces, lo que nosotros tenemos que ubicarnos es que la niña no llegue a estar embarazada. O sea, mi programa no debería existir en nada. Entonces, tenemos que trabajar en la prevención. Es una realidad que tenemos grandes paradigmas religiosos, culturales sobre ese tema. Pero tenemos que salirnos del ambiente en que nosotros vivimos, de nuestra propia realidad. Y plantarnos en la realidad de las personas que viven en otras situaciones y que ven una condición repetirse y repetirse en una segunda y una tercera generación.